¡Suscríbete! 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 ¡Uy! No, 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 no Algo más sensual Algo más sensual Ella todavía puede, dice Chimpa Que se quede o que se vaya Alguien más sensual que Beléo Marcuatón Que se quede o que se vaya ¡Que se vaya! No, no, la chica quiere quedarse La chica quiere sacarse el polo, dice, todavía quiere quedarse Mira, mira, mira Otra oportunidad ¿Otra? Que se vaya... ¿Otra oportunidad, por favor? ¿Una más? Una más, por favor A la pose, perrito ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Rico! Que se sale color, que se sale color ¡Arriba! Amigo, yo también quiero bailar. Amigo, es tu regalo. Marco también quiere bailar, pero quiere bailar con Chipita, dice. Está bien señora, si no, con gusto. Hola chicas, fui compadre, aniversario. Si no te viene mi flaca, yo bailaría. Otra chica quiere bailar, mira. A ver amiga, ¿con quién de los cantantes quieres bailar? Escoge tú. ¿Con quién de todos quieres bailar? Con Miguelón, con Juancho, con Joel, con Maxi. ¿Con quién? ¿Quién es? Ah, con el pibe. Pibe, oye. Que bailes loco. 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 Y ese Sanchez Doro Y ese Sanchez Doro Y ese Sanchez Doro Y ese Sanchez Doro ¡Eh! No fues, locos ¡Ahhh, uff! Ya no fue este comporo No... ¡Está bien, Juan! ¡Está viejo con so bones! ¡Está viejo con so bones! Una más La ultima, la ultima, ven la ultima Con quien de los cantantes deseas bailar? Con Juancho Juancho, eh No se puede ni agachar Juancho, ahí esta Juancho Juancho es parte del espectaculo Es parte del espectaculo, cuñado Que baile Juancho 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 Dale por atras 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 Que se va del suelo Que se va del suelo que se baplan por el suelo que se baplan ¡Uy!, ¡Bucommerce, quiere quitar todo! Sí esta... que se saque todo, que se saque todo 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 ya! que se saque todo Uy, eh, uy jumped ¡Sácame ya! ¡Sácame ya! ¡Que se saque todo! ¡Que se saque todo! ¡Sácame! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mentira sea, así eres tú ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me harás llorar? Esa costumbre olvidarás Mentira sea, así eres tú ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me harás llorar? ¿Qué quisieras? ¿Cuándo le harás? Mentira sea, así eres tú ¿Qué quisieras? ¿Qué 확 floating que harás llorar? Mentira sea, así eres tú Mentira sea, tan volvejina Mentira sea, así eres tú ¿Qué quisieras? Cuánto le va, mentirosa Todo tiene su... Buenas, tranqui, la gente de Rico, Ottawa, la gente de Crema, la gente de Universitario, Acero, Acero, Vicante, Charapa, Acero, Granano, Choparduz, Que rica rumba, saludos para Cati, la gente de Betite, Arriba, Perú.